¿Vos estás? Sí Ah, pero tenés que elegir la camiseta, ¿no? Ahí está la camiseta personalizada Sí, te cambia como el club directamente Uh, qué golazo, tío Es bueno que esté el tiro raso, burdo Otra vez lo mismo, esto Cambiaron de región también ¿Esto no suena que le ganamos 4 a 0? Sí, no, perdí el partido, fue Ah, ese que perdimos... Ah, bueno ¿Sabrán que somos nosotros? ¿Se han de colar hasta Fabi? Voy ¿No le tiré con el de asistencia? Ah, ah, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Tranquilo, tranquilo ¿Lo tirás o lo mandás corto? No, no tiro, tiro Vale Tirole ahí, mirá Va, eh ¡Tuyo! ¡Ah, mira vos! Me invocó el cabezazo Cha-chan-chan Cha-chan-chan Ah, pensé que te quedaba Esa... Ahora sí la atajo Sí, pero ese no lo yo Ah, bueno Ay, muchachos Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Están picando los huevos, boludo Qué problema, ¿no? Agárrala arquero, agárrala Es... Concha de mi hermana Nadir, Nadir, Madrid, Madrid Se la tiré a Maxi Está bien, está bien Ya... Pasé el trasero ¡Ay, qué asesinato! ¡Ay! Se la robaba. ¡Va arriba! ¡Uy, qué bien pasa! ¡Foxy! ¡En medio! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Perdón, instinto de nueve, perdón. Nos complicaba aún más, boludo. Sí. ¿Arquero? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡El arco libre! ¡Ah! Y encima deja rebote, boludo. ¡Ah! Me quedo guardado. ¡Ah! Ese pase. ¿Y lo peor es que le salió, eh? ¿Lo peor es que le salió? ¡Uy! Con frío y ganó ese, eh. ¡Está loco el bot! ¡No te digo! Esos bots... Yo diría que le hagan un doping, boludo, cuando termine el partido. ¡Ahí está, ahí está! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Ah, él no llegó! Anule. Hice el botón para anular el que vaya a buscar la pelota. ¡Vamos! ¡Muy, que buena! ¡Tuya! ¡No! ¡No! Pensé que seguías Ya está, ahora le pega de lejos ¡Ja! ¡Va! ¡No puede pasar! Tranquilo, ¿no la saca apurada o qué? Si algo nos enseñó, es que sacar la apurada es algo malo Ah, muy bueno el mío cabeceando, ¿no? Otra mejora que le puse al pedo, ¿no? Bien, guanchope Tranquilos, tranquilos Me ha seleccionado el mío, ahí está Un lindo momento para este partido Menos malo, ¿no? Contra el Retro Gaming Crew Ah, son cuatro Va, muchacho Me gusta, este partido me gusta Picante la salida de guanchope, ¿eh? Arrancó para adelante, yo Yo no fui, boludo, yo estoy jugando de MI Ah, perdón Entonces, ¿quién fue? Yo toqué, yo toqué la... Perdón, no vi bien el nombre, mala mía Yo toqué, por eso no... Sé que yo no fui porque yo toqué la pelota La culpa, la culpa toda es de doctores, loco No, 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 no hay que demostrarle en ese sentido, ¿eh? Demostrarle el buen nivel de juego No el nivel de filigrana que tenemos Y más bien que tenés, nada más, porque sos el único Bueno, si quiere pachorra, también tira algo, pero... Cuando metamos un gol, acepto la bolsa que quiera, después Sí, ya está, ya está, dale Vamos a hacer un gol Guay ¡Bati! El tiro de M que hice Tiene mucho efecto, boludo, el pase es potente, nada que es No es recto Ahí va, ahí va, lástima que está solísimo ¡Acá! Está bien Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó mucho, de hecho ¿A qué te abriste? Sí Aurina, Aurina me contará engañar Tal cual Curiosamente nos engañó todos ¡No me pasás, forro! ¡Nunca, Mati! Cuando metamos un gol, acepto la bolsa que quiera, después Sí, ya está, ya está, vale Y, pero... Y, pero... ¡Pegá, leá! ¡Bua! Tanta historia para eso Y, bueno, pero prefiero eso que... ¡Buah! Voy a tener que... Que pasarte la pelota cuando vea que no hay nadie alrededor mío Porque no puede ser que... Digo, dásela a él Se le entrega el rival siempre Me pasa siempre ¿Qué tiene un cohete en el orto, éste? Nunca dije que iba a patear, literalmente, una mesa Dale, papá Clint, estuvo ¡Aquí! Sí Sí Ahora controla... ¡Eso! Es el control que quiero Le voy a tener que pegar Me estás jodiendo Dale, 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 dale ¡Ay, dios! ¡Tuve, úneme la tapa! ¡Opa! Te doy la triste para definir a ti Vos, así ¿Eh? Te gasté mucho para definir, digo Sí Pero, ¿cómo crees...? ¡Ah, bueno! ¡Que quilombo! ¡Alguien que le pegue! ¿Qué sacó por abajo? Está loco ¿Estás loquito vos? Sí, está loquito Sí, está por el chip para una corrida zarpada, bro No tiene ni defensor Mira, 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 y no deja que se vaya, está demente este Mira que estoy, eh Si salía... La piqué, la piqué, la piqué Y yo me la vi de una, pero sale el arquero, la concha Ay, tengo efecto ¡Uff! Estargo jugando LOL ¡Dia! Toma Toca... Tenés que mandarte vos, eh Mandarte vos, Fabi Está bien, buena táctica ¡Vamooo! Fetejo solo porque sí crack Nada de fetejo solo Escondido Nada de fetejo solo Papá, si te asistió Si te asistió Si te asistió Si te asistió Mirá que golazo ¡Oh, eso! Si no sale Yo me meto ahí, pero con la pena lo tira Ahí está Ah, vos podés crearlo, boludo Reventa Ahí está Dale No me dejaba, boludo Te juro que no me dejaba Buah Bien Alta el equipo, papá Ahí está, ahí está Espérame Ufff Era un bolazo Arrancó al aire acondicionado de vuelta No, eso era en camión, amigo ¿Qué? ¿La pedí al otro con la mano o qué? Ahí está Buah Voy a ir medio ¿Dónde está el mío? Ah, si yo estoy re adelantado No, no, no Eso Qué grande la táctica No, no Está bien, no fue una definición fácil tampoco para meterla Say what? No, no mentiré Tal cual Sacala, negro Eso No me la den a mí que estoy solísimo pero no tengo aire Yo estoy por una... Ah, encima esto lo empiezan a pegar de lejos, boludo Y tengo miedo que se meta una Si hago el... Si hago el... Si hago el... Ah, vos podés creerlo, boludo ¿Pero por qué a mí? Yo soy el que tenía que picar en todo caso Solísimo, yo sabía, boludo ¡Ah! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Espera, a ver, a ver Si la agarran a ella... Reventá, la triple A, la triple A, la triple A Ahí está Ahí lo sé Buah ¡Ah! Nada de jugársela directo, ¿no? ¡Eso! ¡Fuera, bocha! Me tiré ¡Vamooo! ¡Vamos el team! ¡Vamos el team! La rompemos en todos lados Que no se tire 28 de fuerza, boludo ¿Cuánto? 28 de No sé, mi puntaje fue la que hubiera perdido, basta ¡Vamos! ¡Vamos!